Paso número 2. ¿Qué quiero en la vida? En este segundo paso hacia encontrar a nuestra madre Lodia, exploraremos el poderoso mundo de definir lo que realmente queremos en la vida. Muchas veces nos encontramos vagando sin rumbo, simplemente porque no hemos delineado claramente nuestros objetivos y deseos. Quiero explicarte esta regla que cambió mi vida en este viaje hacia el autoconocimiento y entender en este paso número 2 qué quiero de la vida. Es increíble que hay gente que se muere y nunca entendió qué quería de la vida. Es increíble que hay muchas personas que van en piloto automático. Y tal vez si tú hoy vas en piloto automático y realmente no sabes qué es lo que quieres, qué es lo que te mueve, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños, entonces no vas a conectar con tu madre Lodia. O tal vez la madre Lodia que busques no es la que necesitas y no es la que te va a dar esa plenitud, esa paz, esa calma, esa tranquilidad de lo que tú estás buscando. Te comparto la regla del 1% que yo diseñé, de muchas metodologías que a lo largo del tiempo fui leyendo, fui aprendiendo y que a mí me ayudó a comprender realmente qué es lo que quiero, qué es lo que me mueve. Es decir, conectar conmigo mismo. Y he ido a terapia y he pagado miles, cientos de dólares por mentores, por entender cosas que yo no sé. Siempre me hago la pregunta, ¿qué es lo que no sé que tengo que saber para llegar a este resultado? Y cuando encuentro un nombre, voy y busco a esta persona y le hago esta pregunta, cuando conecto con esta madre Lodia. Pero la regla del 1% consiste en lo siguiente. Pon atención a esta metodología y te recomiendo que la escuches cuantas veces sea necesario hasta que la entiendas y la domines de memoria. Escucha lo que te dije, de memoria. Y es muy sencillo. Te cuento, regla del 1%. El día de 24 horas se compone de 1,440 minutos. Si tú tomas una calculadora y dices 1,440 minutos por el 1%, te va a dar 14 minutos. Por eso esta regla se llama la regla del 1%. ¿Crees que valga la pena dedicarle a la persona más importante del mundo para ti que estás escuchando esto? El 1%, es decir, 14 minutos. Así que lo que tienes que hacer es que tienes que entender que te vas a regalar el 1%. El 1% de un día para pagarle a la persona más importante de este mundo que eres tú mismo. Vas a tomar un cuaderno. Te recomiendo que no lo hagas en un celular. Te recomiendo que no lo hagas en una computadora. Te recomiendo que compres un cuaderno barato, sencillo, que solamente se dedique a esto y le vas a poner la regla del 1%. Ya sabemos que son 14 minutos y vas a encontrar un espacio lejos del trabajo, de los hijos, del marido, de la esposa, de las situaciones de la vida cotidiana que a veces traen ruido y que vamos muy acelerados. Para que tú te desconectes, 14 minutos para ti. En este cuaderno vas a poner 5 preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta de la vida? ¿Qué no me gusta de la vida? ¿Cuál es mi mayor miedo en la vida? ¿Y cuál es mi mayor ilusión o sueño en la vida? 5 preguntas nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. Va a pasar una magia. Te voy a decir cómo lo vas a hacer. Esto no viene de la noche a la mañana. Lo vas a hacer diariamente por 30 días. Y vas a notar solo 14 minutos. ¿Quién soy? Pareciera que es bien fácil. ¡Ay, qué burdo! Ponte a definirte para que veas. Normalmente cuando nos dicen quién soy, pues soy abogado, soy veterinario, soy contadora, soy ingeniero. Y no se trata de a qué te dedicas. Se trata de que tú digas quién soy, cómo te describes, qué es lo que me gusta de la vida, cuál es mi mayor sueño. Lo vas a hacer por 30 días. Y después de que llegues al día 30, vas a parar uno o dos días, te vas a relajar y vuelves a empezar. Otros 30 días. Vas a cumplir 60 días más los dos días de descanso, 62 días, con un cuaderno que va a ser mágico. Si respetas esta regla, ese cuaderno va a estar lleno. Habrá días en los que no sabrás qué poner. Habrá días en que quisieras que tuvieses una hora, pero solo tómate 14 minutos. Recuerda que tu repetición es tu reputación y que lo que paga es la constancia. Yo tuve grandes descubrimientos hasta la fecha y me gusta a mí hacer esto cada dos años, hoy que lo entiendo muy bien, para reafirmar que lo que estoy buscando es lo que realmente yo quiero. Lo que se escribe vive. Recuerda que vale más una tenue tinta que una brillante memoria. Y ahí a veces va a haber muchas personas, muchos ladrones de sueños que van a venir y que te van a tratar de vender un sueño que ni siquiera es tuyo y que vas a comprar para después de años descubrir que es el que no querías. Yo, por ejemplo, descubrí que mi mayor sueño en la vida, mi mayor definición de éxito, éxito para mí es bodas de oro, mi esposa darla. Hoy vamos a cumplir cerca de 10 años de casados y para mí sería un placer, sería un honor, sería mágico el hecho de tener una boda de oro, 50 años de casados, viejitos los dos, manos arrugadas, llenas de... Ahorita estoy viendo mis manos y todavía no tengo como esas pequitas que se te hacen cuando te vuelves mayor. Me gustaría que pusieran la canción de Rocío Durcal. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados. Bailar con Darla me encantaría. Ya te diste cuenta que, por cierto, canto muy feo, pero me gusta cantar. Y tal vez conoces esta canción popular de Rocío Dulca. Después de esto, voltear a ver a mi esposa a los ojos, voltear hacia atrás. Tal vez, tal vez tú que estás escuchando este audio y que aprendes a conectar con esta madre el odio, tal vez te importa conectar conmigo y volvernos amigos de vida. Tal vez a ti te va a tocar estar en esa boda. No lo sé, no sé qué va a pasar, pero te digo, es un sueño. Yo le diría a mi esposa, amor, lo hicimos bien, lo hicimos bien. Me gustaría ver a mis hijas, me gustaría ver a mis nietos y me gustaría ver paz, me gustaría ver sinergia, me gustaría ver muchos unos más uno es igual a tres. Me gustaría ver muchas madres elodias conectando y ayudándose entre sí. Creo que a partir del siguiente día yo pudiese decir, Dios, llévame, me voy en paz. He cumplido mi sueño. Imagina tu vida como un viaje. Para emprender un viaje significativo y exitoso, necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos. Lo mismo ocurre en la vida. Necesitamos una brújula, un objetivo claro que nos guíe en nuestras acciones y decisiones. ¿Qué creencias sobre ti mismo te han estado limitando? ¿Cómo estas creencias han influenciado tu capacidad para definir lo que quieres? Un aspecto crucial a recordar es que nunca es tarde para descubrir y perseguir lo que realmente queremos. La edad no es una barrera para redefinir nuestras metas y tomar acciones hacia ellas. Nuestras metas y deseos pueden cambiar con el tiempo. Es completamente válido y natural redefinir lo que queremos en diferentes etapas de la vida. La importancia de la acción.